El Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria del Departamento de Agricultura de Estados Unidos ordenó el recall de pizzas de carne congeladas de una empresa de Illinois por temor a que estén contaminadas con trozos de metal. Home Run in Frozen Foods. Con sede en Brookbush, Illinois está retirando del mercado más de 13.000 libras de pizzas congeladas que podrían estar contaminadas con materiales extraños, específicamente metal. Alertó un comunicado de la FSIS, emitido el domingo y citado por el Newsweek el lunes 15 de agosto. El producto en cuestión se refiere a la pizza de la referida compañía con el nombre de Chicago's Premium Pizzeria Deluxe, que se vende en cajas de cartón de 33.5 onzas. Los productos que se están retirando se produjeron el 6 de junio de 2022 y tienen una fecha de caducidad del 3 de diciembre de 2022, precisó el reporte. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, arremete contra Estados Unidos y lo señala por intentar prolongar la guerra en Ucrania y además alimentar otros conflictos con estrategias para desestabilizar la región. Este martes 16 de agosto, el presidente ruso abusó a Washington de pretender prolongar el conflicto entre Ucrania y apuntó que la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, a Taiwán, no hacía más que alimentar otros conflictos en el mundo. La situación en Ucrania muestra que Estados Unidos está tratando de prolongar este conflicto y actúan exactamente de la misma manera, alimentando el potencial de conflicto en Asia, África y América Latina, declaró Putin en la ceremonia de apertura de una conferencia de seguridad en Moscú. Seis meses después de que fuera encontrada muerta dentro de un automóvil, finalmente las autoridades revelan cuál fue la causa de muerte de la actriz Lindsay Perlman y se confirman las sospechas. Lindsay Perlman desapareció misteriosamente el pasado 13 de febrero del Hospital General. Dos días después, la reportaron como desaparecida y su familia continuó buscándola desesperadamente, pero las malas noticias no tardaron en llegar. Lindsay había muerto. El 18 de febrero de 2022, después de cinco días desaparecida, encontraron el cuerpo sin vida de la actriz de American Housewife, Lindsay Perlman, dentro de un vehículo a lo largo de una popular ruta del senderismo en el área de Hollywood, en el estado de California. Este lunes, seis meses después del trágico hallazgo de su cadáver, la oficina del médico forense del condado de Los Ángeles informó oficialmente que la actriz murió por suicidio, causado por la toxicidad del nitrido de sodio, según reveló la revista People. Revive el Divo de Juárez Hace un mes, la cuenta de Instagram de Juan Gabriel se convirtió en algo misterioso y que llenó de intriga a muchos de sus fanáticos. Sorpresivamente, se borraron todas sus publicaciones y solo dejaron una fotografía con un extraño mensaje. Ya, es el mensaje que se leía en aquella extraña publicación. En ese momento, los fans del intérprete de Abrázame Muy Fuerte comenzaron a preguntarse a qué se debía tanto misterio, pero ahora aquí te decimos qué se trataba todo y cuál era el misterio que se estaba guardando. Esta sorpresa se debe en nada más y nada menos que el estreno de una canción que el Divo de Juárez grabó antes de fallecer, tema el cual realizó junto a la banda El Recodo y La India. Esto estaría formando parte del álbum de duetos que dejó Juan Gabriel en donde cuenta con varias colaboraciones. En el programa mexicano de primera mano, se dio a conocer un fragmento del video musical del artista, en donde se ve una sola parte del video completo, en el cual se estará estrenando las plataformas digitales muy pronto. Según varias personas, este es un tema inigualable. Por más de 40 años, el mundo hispánico ha sido referencia informativa en el estado de Georgia. La constante evolución y las necesidades de nuestra comunidad nos llevó a transformarnos y expandirnos por todo el territorio estadounidense, hasta convertirnos en referencia informativa para todos los hispanos del país. ¡Vive el cambio! MundoHispánico.com, ahora es Mundo Now. Dos generaciones de información y entretenimiento al alcance de tus manos, ahora en español e inglés. Mundo Now cuenta con ocho millones de usuarios únicos en nuestra página web cada mes. Más de doce millones de seguidores en redes sociales. Dieciséis premios Emmys en apenas tres años. Y en este dos mil veintidós traemos para ti nuevo contenido. Mundo Narco. Conoce las historias de los jefes de cárteles de drogas más poderosos basados en hechos y testimonios reales. Mundo Inspira. Los pastores Emilio Schumann y Eli Chávez nos guiarán en el camino espiritual para llevar una vida cristiana plena. Mundo Policial. Vive en vivo todos los operativos policiales de la mano de nuestro reportero Mario Guevara. Mundo Legal. Todas sus dudas en materia legal serán despejadas por los mejores abogados. Mundo Libro. Donde promoveremos la lectura e impulsaremos a los nuevos escritores a publicar sus obras. Mundo Kicks. Descubre el mundo a través de los ojos de un niño. Mundo Latin Fest. Música, diversión, cultura y entretenimiento en el primer Festival de Música Latina de Georgia. Esto es solo parte de lo que traemos para ti en esta nueva etapa. Únete a nosotros, vive el cambio con Mundo Now y síguenos en nuestras redes sociales.